Como Colondrina Pero ninguna ha regresado Pero al llegar a Ciudad Juárez Ahí te has quedado Yo solo y triste y abandonado Pensando en tu amor me he emborrachado Creí que tu amor me haría feliz Y no me ha hecho más que un desdiche amor Dime Morena ¿Qué te ha brindado esa frontera hermosa? Hoy que te veo Te ves más linda y cariñosa Ya me contaron que vives tu vida Como peregrina Que vendes tu amor Al mejor postor De esa frontera querida Dime Morena ¿Qué te ha brindado Esa frontera hermosa? Hoy que te veo Te ves más linda Y cariñosa Esa frontera hermosa 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 Gracias.